A mi tambiñ me tocó participar de esos temas de la Universidad Quiero compartir con el conceado que en el cual yo he conocido todo en su propio Cuatro, son gente que es muy excelente en la plantería Tanto más común, son los dos mínimos años Y los chicos que también necesitan, la persona no saben No, la persona no es un poco de la Universidad Hay que tener que analizar lo que pasa en el canal para ver la realidad, lo que nos felicita el Padre, que le diga gracias a Dios por la comunidad de Dios, que se tiene, que tenga bien paciente, la trompa de Dios, que está con nosotros, que tiene un sacerdote, que le da muchísimo, y va con la comunidad, porque la verdad, nos sentimos a dar la paciencia de Dios. Hay una paciencia de la chiquita, que le van con las cosas más cercanas, cuando uno está repetido, y parece que hay un maldito que es un maldito, porque le da pena no lo va a terminar, y hay un maldito que mantiene cuando nos está haciendo el final, que dice a Dios, Señor, vamos a tener una cuarta, quedamos acá, porque es un fin, y la carta es de ir, 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 ésta, es de ir, es de ir, es de ir, es de ir a ir, es de ir, es de ir, es de ir, es de ir, o sea, queda Selected que te va a terminar con sus visitaciones, ¿verdad? Digan adelante, así que hayanido a su hijo. Bueno, yo soy Mario y, bueno, yo soy el duro del mundo, el más creyente y el más duro. No, en verdad que todo agradezco a Dios y cuando tiene que tener corazón agradecido. Agradezco a Sebastián, a Sebastián bastante que uno no se ha cuidado de la gente que le ha cuidado en cuanto a la organización. Agradezco a Seba y a la primera vez por él. En primer lugar, agradezco al Padre por abrir su puerta de la parroquia. Agradezco a Dios. Agradezco a Dios. Agradezco a Dios. Gracias. 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 A todos. Mi nombre es Erika. en esta misión que el Señor nos ha revelado en el regalo de Dios en la misión a Jesús invitar a cada corazón a enamorar de Dios es una misión y un regalo que el Señor nos da a todos a todos oye, que ya vengan no salve al reúgico 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 es que dirá que estamos trabajando en la vida que estamos trabajando en la vida todo esto adormece por el corazón y escuchándote Y escuchando la segunda palabra, de San Pablo, a ver el hermano mío de su público, de su todo. Y escuchando la segunda palabra, de San Pablo, a ver el hermano mío, a ver el hermano mío, a ver el hermano mío. A ver, a uno se anima a ser parte de la comunidad de una forma activa. Venir a hablar, a ver el hermano mío, 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 a ver el hermano mío. De formar un grupo de reacción, de compartir con la miami, a ver el hermano mío, a ver el hermano mío. Venir a comentar, el amor es el que nos oye, el amor es el que nos lleva a mirar. El amor es el que nos lleva a mirar. Es el que nos lleva a mirar. Es el que nos lleva a mirar. Porque si es la única forma de ser con Dios, te llaman de Dios, con Dios. Así que quizás se deben de hacer esto. Porque ustedes y ustedes, ustedes van a estar parte de su cuerpo. Todos ustedes, todos ustedes tenemos que estar en el mundo. Y ustedes van a estar en la noche, porque ustedes son de amor. Son de amor. Son preciosos, no tienen. El único precios que tienen, el precios de la vida. Y esta, permita, este es mi color. Ustedes son parte del presente y sobre el mundo. Gracias, Señor. Gracias a todos. Gracias, Padre. Para terminar, nosotros vamos a participar. Vamos a participar. ¿Sabes por qué? Es más que participar de la familia. Te agradezco el corazón porque nos escuchó. Cuente con nuestra oración. Y sigue para adelante. Que las cosas cueste. Que vente para adelante. La última. Miren que está cercana. Miren que está en la puerta. Mírenlo. Acérquese. Vamos. Abrácelo. doctor... Cierren sus ojos rapiditos, en el segundo lado. Cierren sus ojos. Conejese con sus emociones. Conejese con usted. ¿Hace cuánto que no te abrazas con las cosas? ¿Hace cuánto que no te abrazas con tu familia? ¿Hace cuánto que no te abrazas con Dios? ¿Hace cuánto que no te sentía y abrazas con iglesia? ¿Por qué te abrazas hoy en la noche? No es un abrazo hoy en la noche, sino un abrazo a Dios. Yo quiero que quédes con este domingo. Cada vez que este domingo, como me cuentes con mi familia, te vengo a traer un abrazo a Dios. Te vengo a traer un abrazo a Dios. Abrazar. Te pido que Jesús, que en esta mañana, Estos hermanos experimenten El abrazo de Dios Yo estoy viendo acá Que me parece que se emociona Está caído en el ángel Son seres humanos Gloria a Dios Yo creía que eran robados Abrazados Y deciden Que lo querían mucho Que me hagan